Bien, tranquilo, ha sido un año intenso, con muchísimo trabajo, muchísimos programas muy difíciles, muy demandantes para la orquesta, para mí, para todo, para el público incluso. Pero ha sido un año muy rica en este sentido, de mucha nueva música para mucha gente, mucho aprendimiento. Y bueno, sí, un año como siempre son los años de cambios, de tener a un nuevo director titular, la FUNAM, de tener a nuevos integrantes, porque hicimos muchas audiciones y entraron sangre nueva o sangre fresca. Entonces también esto nos ayuda mucho ahora. Y bueno, yo me siento bien, tranquilo. Yo creo que primero sería la décima de Malda, el concierto del sábado, el primer concierto que hicimos, hubo un momento cuando llega el caos de la décima, un momento muy poderoso, casi perdí la conciencia, no tanto, pero... y esto fue un momento muy especial. Segundo movimiento, no, un momento sería... yo creo que sería el Wagner que hicimos, el Ringo de Water, que hicimos en junio, que también es una pieza que a mí, por supuesto, me encanta. Yo soy muy Wagneriano, entonces era como un sueño dirigir esta pieza, sobre todo con la FUNAM. Hicimos un trabajo muy fino. Era casi la primera vez que tocaba la orquesta una pieza así, ¿no?, de Wagner, el real Wagner, no las orturas de siempre, o el Sifirini, o lo que sea, pero realmente una pieza muy demandante. Y bueno, estoy contento con el trabajo que hicimos. Y el tercer momento, yo creo que sería más bien, no, un momento de concierto, pero los primeros días que pasamos juntos, ¿no?, de ensayo, las primeras semanas, nada más de conocernos, no como invitado, como antes era, pero como ahora director titular, con otra posición, con otro tipo de autoridad, digamos, y entonces de aprender a conocernos a través, ¿no?, de esta nueva posición. Y esto fue también muy interesante, muy hermoso. O sea, la gente fue muy amable conmigo, pero fue un trabajo muy intenso de aprender, ¿no?, como cada uno se quiere mover en este ámbito. Entonces, sí, así vamos. Sí, creo que el tercer momento sería los primeros pasos de yo con la orquesta en enero y febrero pasado. Sí, bueno, es una obra que descubrí hace más o menos cuatro o cinco años, que no había tenido oportunidad de programarla. Es una pieza que me encanta. Es una compositora totalmente desconocida, que se olvidó. Incluso creo que los ingleses no la conocen. Aunque fue profesor en el Yale College, entonces, bueno, quizás como en los archivos existen cosas. Y tuvo un pequeño éxito al principio de su carrera, pero nunca fue un gran, gran éxito. Porque la mujer, seguramente, no ayuda. Y, bueno, pasan estas cosas a unos compositores, ¿no?, que se olvidan. Pero es una lástima, porque esta pieza específica, no conozco mucho su repertorio, conozco un poco de su música de cámara, pero esta pieza realmente es totalmente genial. O sea, es una pieza corta, de siete minutos, pero es una mezcla entre impresionismo francés, música de Paul Williams, música de Britain. También es típicamente inglés por el tema del mar y del marinero, porque en la primera página de la partitura aparece un extracto de un poema de Samuel Coleridge Taylor, que habla de un marinero. Entonces, me imagino que fue como una inspiración para ella. Y, entonces, el tema del marinero en Inglaterra es un tema, ¿no?, el tema del mar, del viaje y todo. Entonces, también tiene muchas cosas así, no muy parecido, por ejemplo, a los cuatro interludios del mar de Britain o la Sea Symphony de Paul Williams o otras piezas de Elgar también que tienen que ver con las Sea Pictures de Elgar. O sea, son muchas piezas del repetorio inglés que hablan del mar, del viaje, del marinero. Y esta pieza se basa, me parece, en el poema, ¿no?, que también hablan de esto. Entonces, es una pieza de siete minutos con un solo movimiento, con una parte central un poquito más, con más fuerza, pero en principio y se termina muy impresionista, muy delicado, muy sensible, muy hermoso y expresivo. Es una pieza que estoy segurísimo que la gente la va a disfrutar muchísimo y se tiene que conocer, no solamente porque se trata de una mujer, pero se trata de una pieza que se olvidó y es una lástima. O sea, hay que tocar estas piezas, ¿no?, de no siempre tocar lo mismo. Son estas joyas, ¿no?, ocultas. Totalmente. Bueno, yo como violinista, a mí siempre me ha encantado mucho este tipo de repetorio. Es un repetorio más accesible que otras obras, por supuesto. No es muy complejo, pero está muy bien escrito. O sea, es una muy buena pieza, musicalmente muy bien escrita. Por supuesto que es muy demandante, muy virtuoso para el violín, pero es un concierto quizás me parece un poquito más interesante musicalmente que Pagadini, por ejemplo. O sea, los temas y la forma de componer, de la orquestación, la relación entre el violín y la orquesta, no sé, es muy distinto a Pagadini, pero hay un poco de virtuosismo. Pero sí, musicalmente me gusta más bien música que Pagadini, aunque como violinista, bueno, los dos tienen sus buenas cosas. Y bueno, sí, estoy súper contento de acompañar a Sebastian Kowakich porque, bueno, nos conocemos desde mucho tiempo. Ya trabajamos juntos para otro concierto hace unos, no sé, 2019 o algo así. Entonces nos conocemos bastante bien y siendo una pieza de un compositor polaco y él es polaco, entonces es realmente como su música, la música de su tierra. Entonces va a ser un placer y la música es muy buena. O sea, es un momento para descansar, digamos. Nada más para disfrutar unos temas musicales muy románticos, muy hermosos, sin nada complejo. No hay que romper la cabeza para tratar de entender lo que pasa. Es muy simple, muy sencillo, muy evidente musicalmente. Entonces, por eso es una pieza que va a ser muy interesante para prepararse a la segunda parte que es mucho más difícil y compleja. Y su tercer movimiento es muy festivo, ¿no? Sí, totalmente. Muy... A la polaca, como una fiesta, una cosa típicamente de esta época, o sea, del medio del siglo XIX, de todas estas piezas, no de virtuosismo, como las polonés y las, no sé, las piezas virtuosas que había en esta época. A mí, de vueltas, me parece el compositor mexicano de principios del siglo XX más interesante, porque su lenguaje, su música, siempre es muy moderna. Y, bueno, se nota la influencia de muchos compositores, de Stravinsky y de otros, pero también es muy personal siempre la armonía, la forma de... o sea, expresa sus influencias a través de cosas muy singulares, muy personales. Eso es muy interesante y me gusta mucho cuando un compositor tiene su influencia, pero a la vez tiene también un lenguaje personal. Y es el caso de Revueltas. Y esta pieza no la conocí antes, la descubrí para dirigirla, es la primera vez que la voy a dirigir. Es una pieza muy interesante, bueno, no vi la película en la cual se basa, porque es la música de película, tengo que verla, pero no sé si se conoce mucho aquí la película, pero sí es una pieza de los años 30 y después de la película hizo un arreglo, digamos, en Revueltas, como una suite sinfónica a partir de la música de película. Entonces, es una suite en dos movimientos que toca todos los temas de la película, aparecen los títulos en la partitura que explican los extractos de la película, pero siento que no la he visto, no puedo decir más de la peli, pero sí, la música es muy buena, muy típicamente Revueltas, hay un momento muy mexicano con ritmos muy típicamente mexicanos, con una mezcla con un siete octavo y una cinco octavo también, una mezcla de ritmos típicamente mexicanos y Revueltasianos. Entonces, es una pieza, seguramente la gente la conoce mejor que yo, pero la van a disfrutar porque como dices, no se toca mucho, no es como la noche de los mayas y todo esto, es una pieza muy interesante y muy, sí, con muchos contrastes, bueno, siendo una música de película, por supuesto que corresponde a muchos momentos de la película que tienen contrastes también, por eso, es una pieza que a mí me gusta mucho. Pero es muy interesante estos compositores clásicos que compuyeron para el cine. Sí. En Francia hubo una tradición bastante fuerte a partir de los años, digamos, 30 y sobre todo 40, 50, 60 de tener a grandes, grandes compositores de música clásica que compusieron para el cine. O igual Prokofiev que lo hizo, Shotakovich que lo hizo. Es muy interesante ver cuando la música tiene la misma calidad que la película, que no hay como una diferencia muy grande, ¿no? Que se nota que el director de cine tiene como un gusto musical muy preciso y así parece como un diálogo entre música y, no sé, cine, películas que resulta ser muy interesante. ¿La hizo Jorba? Sí. El 3 y 4 de octubre de 2009. Ok. Jorba la hizo. Muy interesante. Sí. Fue la última ocasión. La primera fue en el 81 con Eduardo Díaz Muñoz. Pero es que interesante saber que Jorba la hizo porque, bueno, ya saben que Jorba fue un profesor. Entonces, es como una liga, ¿no? Sí. Entre la primera interpretación. Bueno, bueno, la mía es muy relacionada con la de Jorba. Muy... Pero también con otros. O sea, no solamente es con él. Mira, yo creo en las coincidencias. Sí. ¿Tú sabes? Si el último que lo dirigió fue Jorba, fue tu maestra, y tú la diriges siendo titular, ¿y es tu favorito, Sibelius? Sí, es un evento. Ahora que sé, es un evento más... Más importante. O sea, ya hemos platicado de esto. Ahí hay magia. Es la primera vez que voy a dirigir Sibelius con la UFUNAM. Ya hice Sibelius con la Nacional, con otras orquestas, pero con la UFUNAM nunca. Yo tenía un poco de miedo de hacerlo porque es un lenguaje tan especial, tan complejo, sobre todo tan alejado a la cultura mexicana. O sea, Finlandia y México son dos planetas totalmente distintas. Y yo me encontro en el medio. Yo soy más cerca a Finlandia intelectualmente hablando que a México por carácter, por, no sé, educación, cultura, como niño, la cultura que recibí, ¿no? Entonces, pero ahora que conozco bastante bien el país, yo entiendo bien la cultura mexicana, la manera de ser y me encanta. Pero es tan diferente que finalmente para ellos tocar Sibelius es un reto más grande que tocar Tchaikovsky, Rachmaninov o Shostakovich incluso. O sea, porque ellos lo piensan como un compositor ruso y lo piensan como la primera o la segunda sinfonía. Pero ya se sabe que a partir de la tercera sinfonía cambió completamente su estilo. No es el Sibelius nacionalista de la primera etapa, ¿no? De los años que va de 1890 hasta 1900 más o menos 3, 4, 5. Hasta el concierto de violín, ¿no? Segunda sinfonía, concierto de violín. Todo esto es muy romántico. Y ya el concierto de violín tiene cosas un poquito nuevas pero no tanto. Es un gran concierto romántico. Y finalmente llega la tercera sinfonía y luego la cuarta de 1911 que son dos obras muy modernas. La tercera en una forma muy como antigua, o sea, el do mayor igual que la séptima pero muy una modernidad que no corresponde al lenguaje de Schoenberg o de Berber de la misma época. Luego la cuarta de 1911 que es más bien entre actonalismo, modalismo en una mezcla de muchas cosas, sería la más radical de Sirius porque estaba enfermo en esta época y pensaba que iba a morir. Entonces compuso la cuarta con la idea de que era su última. Entonces está llena de cosas muy oscuras, muy... Luego llega la quinta que es luminosa porque es el regreso a la vida aunque se compuso en plena guerra mundial pero la sinfonía para Sirius era como volver a la vida. Y luego la sexta, la más francesa, impresionista y llegamos a la séptima que corresponde como al adiós a la música de Sirius porque ya sabemos que después de esta sinfonía nada más compuso una obra que es el Tapiola, el gran poema sinfónico y otras pequeñas cosas pero de grandes obras nada más compuso Tapiola y luego ya dejó de componer durante 32 años. Entonces de 1925 hasta 57 32 años de silencio completo y solamente sabemos que compuso una octava sinfonía que destruyó en los años 40 hizo un gran fuego en su jardín y puso la partitura y dice su esposa que comentaba que se sentía muy muy como muy bien de haberlo hecho así de destruir esta partitura que le costaba mucho porque era una comisión de grandes artistas de la época recibió una comisión de grandes directores de grandes orquestas sobre todo en Inglaterra porque tenía una relación muy especial y entonces se esperaba mucho la partitura y él tenía una presión una tensión muy fuerte de componer una obra nueva después de tantos y tantos y tantos años y entonces finalmente decidió destruirla esta es segunda llamada segunda segunda llamada no hacerlo así y entonces no tenemos nada 32 años de silencio entonces en esa séptima simonía hay como una cosa muy especial de sentir que es una de las últimas últimas obras de un hombre pero que no murió después porque cuando es la última obra en la vida de un compositor como la novena de Vittor novena de Prochner novena de Mala etcétera o décima de Mala bueno ya sabemos lo que pasó después pero con él se quedó así en su casa 32 años y el silencio significa mucho para mí por eso es muy fuerte la historia de Steve Lewis además está escrita en un solo movimiento ¿cómo? la obra está escrita en un solo movimiento un solo movimiento se dice lo llama no sé cómo se traduce en español pero si lo pueden buscar hay un biógrafo Mac Binial que escribió la más conocida biografía de Steve Lewis que lo llama un monolito y esto es muy muy interesante como se dice monolito es como un monolito un solo movimiento que trae todos los movimientos de la sinfonía tradicional o sea al principio sería como la introducción primer movimiento luego viene como un segundo movimiento con una larga canción de trombón de violas y todo melodía de canción y luego viene el scherzo que es una parte muy rápida muy difícil para la cuerda sobre todo y luego llega al final con el regreso del tema del trombón y con la nobleza de esta música y se termina con un caos enorme con una cosa de cuerdas que es una explosión de expresión y luego luego viene la última última parte que es con muy tranquila como un adiós pero un adiós no triste o sea con tristeza pero no dramático es la tristeza con la nostalgia de una vida entera dedicada a la música y con la decisión de decir yo no puedo seguir componiendo yo no puedo o sea no sé cuál es la explicación exacta porque no sabemos nada más podemos imaginar pero y sabemos los problemas que tenía Sibelius la relación con los demás compositores de esta época el dodecafonismo que a él no es que no le gustaba pero no se sentía bien para escribir música dodecafonista entonces es todo esto ¿no? los cambios de estilo de la época sus problemas con el alcohol y otras cosas muy difíciles que tuvo en su vida entonces finalmente no sabemos por qué lo compuso más pero pero es tan interesante ¿no? la fuerza del silencio de un compositor que parece más expresivo que su propia música porque todo se ve a través del conocimiento de saber lo que pasó y es muy para mí bueno me impacta mucho siempre el silencio siempre va a ser más fuerte claro pues muchas gracias muchas gracias gracias